Muchachos, en cualquier momento de la ofensiva, pasa la bola, alguien, este jugador decide, ¿qué decide? Decide dónde va a salir. Si el defensor de él, como saben, que a él no siempre importa la bola, y ya lo espera ahí, entonces, este muchacho, en lugar de cortar allá, bloqueo, te hace un bloqueo, te pasa el bloqueo, y sale el tiro ahí, te abres, vuelve por debajo, bola, corte, bola, dale, sigo, sigo, y ya lo vamos a hacer, seguid, seguid, sigo, 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 siempre. Así que no es siempre el corte por ahora.